¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a mi mundo feliz al saber que me esperas Entra por mi ventana un brillo de sol Voy cayendo tras tus pasos, es difícil decirte que no Cada beso y cada abrazo, tengo miedo de un eterno adiós Te busco, te veo, mi corazón te ama tanto Encontrarás paciencia Me miras, te siento, tus ojos son el alento Busco escapar y me pierdo Te busco, te veo, mi corazón te ama tanto Encontrarás paciencia Me miras, te siento, tus ojos son laberinto Busco escapar y me pierdo 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 Aquí estoy, aquí estoy Búscame, cerquita Me vas a encontrar, aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Me encontraste! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Aquí!